¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Alto ahí! ¿Alto dónde? Me alegra ver que has llegado entero. Mi madre está ahí, en la zona de contención. Nos va a costar sacarle. Salgamos de aquí. Ah, vale, que es por aquí. ¿Dónde estabas escondida? Me temo que voy a ciegas. De vez en cuando capturan a un portigaun que envía información, pero no tenemos un mapa general del sitio. Lo poco que sabemos es malo. Prepárate. Mejor recargar. que asco, aquí solo hay basura y sangre, joder. ¿Verdad? Muy bien. Aquí. Así volaré un sistema de seguridad. Y ahora, a por mi padre. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa pobre gente! ¡Ahí! Está bien, creo que puedo rescatarlo. ¡Ahí! Ya viene. Vamos a buscarlo. Listo. Sígueme. Debería estar aquí. Ahí está. Bien. A ver si puedo abrirlo. Alex, Gordon, ¿sois vosotros? No me lo puedo creer. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, pero vosotros tenéis que salir de aquí. Venimos a por ti, papá. No os preocupéis por mí. Escapad vosotros. No te abandonaremos. Creo que puedo recalibrar el portal de la alianza para escapar. Pero, ¿a dónde iréis? Hablé con Kleiner. Su portal está ya casi listo. Si ha podido repararlo, llegaremos. Si no, pues... lo tenemos crudo. No vale la pena arriesgarse, Alex. No puedo perderte. Escapad mientras podáis. No nos iremos sin ti. No se hable más. No te preocupes, papá. La encontraremos. Ahora irás a la cámara del teletransportador. No me despido, papá. Te veremos allí. Seguro que sí. Te veré aquí. Bueno, vamos a ver si podemos rescatarlo. Madre mía. Qué ambientación. Qué decorados. Salgamos de aquí. Muy bien. Aquí. Iré a la estación de seguridad para conectar con la radio de tu traje. Espera a que te llame. Ten cuidado. Interventales y aceraciones pequeñas. Ala, al almacén. Al almacén. ¿No hay nada para mí? Jolín. ¿Has salido una lata? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Lo abro en un clisplash. Mierda, se ha atascado. Bueno, tengo una idea. Vuelve a la oficina. Según el esquema, hay un respiradero ahí detrás. ¿Detrás de dónde? Aquí. Un efe en la zona a la bicharrada mira, hay un sensor aquí de estos por láser ya está el monitor si ok 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 ahora que ve nada hay torretas, vale ok 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 ahí nos hemos conseguido ah a ver vale pues vamos a ver si funciona esto todo esto cuando salga la palanca y hacer así no sé yo cómo voy a llegar al enchufe bueno, si ya tirándole algo y 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 es que yo entiendo que tengo que pegar un golpe de para desenchofarlo porque desde aquí no puedo alcanzar y 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 casi ahora me ha costado pero lo conseguido llenando esto de barriles no lo tiro con el barril y 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 ya está por no gastar granadas pero ya veo que voy a tener que usarlas total para en fin vamos a ver qué hay por aquí bueno claro es que estoy a un 10% de salud a ver a ver si he conseguido matarlo sin que se dé cuenta ahora vamos a ver si recargo y 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 aquí tampoco y 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 una pasarela o algo con esto y 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 sigo con un 2% de energía o sea de salud bueno vamos a seguir y 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 uff menos mal dónde estás alex y 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 Vamos a acceder al teletransportador y está bloqueado. Yo me encargo de eso. Vámonos. Oh, Dios. ¿Y has estado trabajando en este trasto? ¿Cuánto tiempo? No puedo coger torretas ahora. Parece que no se está esperando. La alianza utiliza una extraña red de impulsos con un periodo de activación muy largo y tarda mucho en recargarse. Así que la has recalentado. Bien. Y justo a tiempo. Papá, aquí abajo. Cuánto siento que te hayamos hecho esperar tanto. No te preocupes por mí, hija mía. ¡Yudith! ¡Te han soltado! Más o menos. Eli. Estaba muy preocupada por ti. Las coordenadas, Mossman. Así que este es el portal de la alianza. Es más pequeño de lo que pensaba. ¡Venga, Mossman! ¡Venga, Mossman! ¡Dr. Kleiner! Sí, Alex. ¿Dónde estás? Estamos en Nova Prospect. Y es la primera vez que usamos el simulador SEND. ¿Preparado? Todo en orden y listo. Bien. Enviaremos primero a mi padre. Está listo para... ¿Qué es eso? Espera, tengo que apagar esto. Qué cabrona. ¡No! ¡Alto! ¿Qué haces? Lo siento, Alex. Es la única manera. ¡Vuelve aquí! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Papá! ¡Judy! ¡No! ¿Qué pasa? A ver, Alex. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alex? ¡Dr. Kleiner! ¡Debe detenerlos! ¿Detener? ¿A quién? ¡Dios mío! ¿Qué coordenadas son estas? ¿Dónde diablo se lo ha llevado? ¡No! ¡Cúbreme, Gordon! Tengo que reconfigurar el portal. ¡Gordon, las torretas! ¡No! ¡De allí están, Gordon! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!